Nuestra esperanza en vida y muerte, Cristo es, Cristo es, en quien confía nuestro ser, pues nuestras almas son de Él. Quien nos sostiene con poder, todo decreto suyo es, quien nos sustenta hasta el final, en su amor firme estaré. Oh, cant aleluya, esperanza eterna, oh, cant aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Que gran verdad paz nos dará, buenos Dios, buenos Dios, donde su gracia se hallará en la sangre del gran Redentor. Quien nos da fe cuando hay temor, quien tiene todo en su control, quien nos acerca hacia Él, a Cristo nuestra roca fiel. Oh, cant aleluya, esperanza eterna, oh, cant aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Y al morir yo cantaré, vive, 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 y en recompensa le veré. Vida eterna hay en Él, y levantado yo seré, ya sin pecado estaré. El gozo no terminará, con Cristo siempre estaré. Oh, cant aleluya, oh, cant aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Oh, cant aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Amén. Amén. Amén.